Buenas nalgas y bienvenidos al especial de halloween esto es una partida de arena que he jugado esta mañana con mi hermano es victoria magistral aunque no vais a ver que es de arena pero realmente es de arena es mi primera victoria en arena y estamos en el especial halloween de 2020 va a estar recomendada porque no me ha dado tiempo a grabarla en su momento de voz y bueno es una replay tampoco estaba grabando y perdón por la calidad porque está mala pero bueno si os dais cuenta de esa arena porque creo que si reanudáis el vídeo veis como le como le he matado y entonces ahora salgo por aquí y bueno yo estaba mirando ahí tenéis a los jugadores abajo del todo es que esto es una replay lo siento no he podido grabarlo en su momento y quizás no me notes ni animada porque como que al recomendarlo como que no me siento con ánimo sabes bueno ahora le dije a mi hermano que se echase la fogata que no vais a tener su canal en descripción porque no puedo compartir enlaces pero si no os lo pondría lo vais a tener pero en nombre vale no el enlace bueno aquí subo a la montaña es que abajo sale donde estaban los enemigos pero realmente esto es porque es una replay realmente yo lo que veía es lo que estáis viendo vosotros nada más que el minimapa no salían los enemigos bueno y espero que os guste este vídeo no sé qué significa lo de arriba creo que es por campear pero eso a mí no me ha ocurrido ya que esta es mi primera victoria de arena y ahora lo que ocurre es que mi hermano está ahí a la derecha no es esa aura y ahí hay enemigos del eterno a mi hermano y le meto ahí ese 200 que acabáis de ver y se quiere suicidar así que bueno pues vigo a la vida y a ella yo soy grud le intentó dar pero no podía así que bueno por cierto estaba jugando en un mando de la xbox tan normal ay quería daros las gracias por haberme acompañado hasta los 160 subs a todos y espero que sigamos creciendo hasta muchos más y bueno aquí ya está un poquito nervioso porque las que nos habíamos echado siempre que llegamos muy lejos siempre nos quedábamos en este top en top 6 más o menos para que me entendáis que no es nada fácil llegar aquí y la verdad no sabía cómo ver las replays lo he aprendido esta mañana y al final veréis cómo he mejorado en mando porque o sea vais a flipar es la leche como mejorado en mando ahí están en la montaña uno el solitario y luego había un dúo por la derecha de la montaña y era una montaña yo todavía no estaba pensando en lo que iba a ocurrir pero yo en cuanto me di cuenta de que esos estaban disparando le dije a mi hermano le dije a mi hermano que nos fuésemos para la derecha y pensé en la estrategia que usó tifue para dar a ninja que es la de ahora lo veréis la de quedarse en la ladera de la montaña aquí donde veis no sé cómo se dice aquí pues aquí más o menos sabes por aquí y esa idea tuve y gracias a eso se ganó la partida mi hermano yo creo que entre mi hermano y yo sé rotar diez veces mejor yo mi hermano como que al rotar no sabe pero es muy bueno es muy bueno jugando pero rotando no es tan bueno como yo y hacemos muy buen equipo porque él es como más al rus bueno depende que depende y lo que merece la pena de estas partidas es que me gané trescientos puntos por una partida y llevaba como dos partidas seguidas perdiendo y ganando puntos sin subir ni diez ni bajar diez sabes así que salían rentables porque me hacían aquí el llevasaco y aquí es cuando nos quedan tres supervivientes contándonos a mí y a mi hermano y aquí es cuando se ve eh eh que lo hice bien ¿cómo se dice? rotando hacia este lado de la montaña y chicos no os preocupéis si a veces no subo videos porque eh tengo que hacer muchas cosas y subir videos no es lo primero entre todo lo que hago pero creo que me voy a crear tiktok esta parte es como muy tensa hasta que me doy cuenta de que eso le queda bien que ya me había dado cuenta y ahí yo pensé en meterle francazo pero no pude y aquí me caigo y mi hermano pasó de dispararle mientras bajaba pero yo gracias a que me caí pues se gana de esta forma esa era mi hermana ratona y ahí estaba ese hombre bajando mi idea fue tirarle porque es mejor ser una rata que nada y bueno esa es la victoria espero que os haya gustado de arena y este es el especial Halloween nos vemos en el siguiente video adios